Los fondos de inversión y los fondos de pensiones se preparan para poder alquilar sus acciones u otros instrumentos como bonos de deuda corporativa o de deuda soberana a bajistas y a otros inversores que necesiten puntualmente estos instrumentos. Es una vieja reivindicación de la patronal del sector Invergo que estuvo a punto de conseguirlo en 2008 y que con la crisis económica tuvo que esperar. Además asegura que en todos los países de nuestro entorno esta medida está vigente, lo que supone una rentabilidad adicional para los partícipes de los fondos. Esto principalmente se usa para los bajistas que alquilan acciones para venderlas en el mercado, después las vuelven a comprar para devolvérselas a su tenedor. Si la acción ha caído supone un beneficio para el inversor que ha jugado en corto. Ahora Invergo asegura que es sólo cuestión técnica que se apruebe, algo que ocurrirá a lo largo de 2017 y aquí en bolsamania.com se lo contaremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.